muchos estados aquí en eeuu y muchos de nuestros países están debatiendo el tema de el suicidio asistido y no lo llaman así por supuesto le llaman muerte digna etcétera ya saben ustedes como estos especialistas en la guerra contra la vida utilizan términos escogidos manipulando el lenguaje para que las cosas suenen de otra forma entonces los partidarios de la eutanasia le llaman una ley para la muerte digna como la que se ha probado aquí por ejemplo en el estado de colorado donde yo vivo después de muchos años de existir de una forma muy limitada durante muchos años el estado de oregon fue el único estado que tenía una ley a favor de la el suicidio asistido y los países bajos bélgica holanda que tenían también una ley que han ido expandiendo ahora pueden matar niños digamos la ley de entre comillas suicidio asistido se ha vuelto loca completamente y justamente esos malos ejemplos son los que sirven para argumentar en corte en contra de quienes quieren aprobarlos en sus respectivos lugares no uno de nuestros países de américa latina el tema se ha introducido se discute en españa los socialistas que están en el poder son extremamente partidarios digamos de su ampliación en españa y en eeuu falló recientemente en el estado de nueva york pero el gobernador de estado de nueva york que se declara católico mario cuomo ha dicho que va a insistir nuevamente este año para que se apruebe la ley de del suicidio asistido o sea de una llamada muerte digna cuál es la lógica detrás de él de los que argumentan a favor de la muerte digna es una lógica bastante atractiva cuando uno le escucha de primera instancia no cuando nos dicen mira y en qué situación se debería aplicar la la muerte digna cuando una persona tiene una enfermedad terminal y esta enfermedad terminal no tiene solución no tiene cura médica y la enfermedad terminal va a ir acompañada con un con un proceso de incremento del dolor la pérdida de funciones físicas o mentales y en consecuencia la calidad de vida se va a ir degradando sin nada en el horizonte y peor de todo es que esto puede costar una cantidad importante de dinero no esto puede ser muy costoso y en consecuencia convertirse en una verdadera en una verdadera fuente de de crisis digamos de él para la familia para las personas que están cercanas el argumento es muy atractivo entonces dicen o sea la gente se pregunta desde el punto de vista práctico cómo vale la pena vivir incluso muchos cristianos están a favor de esto porque dicen dios no puede querer que una persona sufra de esta manera y no entienden que existen dos problemas muy serios con él la legalización de la muerte digna no el dos problemas que yo veo y yo no soy un bioeticista tengo amigos y hermanos que lo son y que pueden dar mejores argumentos pero yo se les puedo decir lo que veo como periodista y lo que observa durante mis varios años mis décadas como periodista cuando se ha legalizado la 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 famosa entre comillas muerte digna han pasado dos cosas primero ha habido una creciente presión para eliminar a personas que se consideran ya inhábiles muchas veces los mismos familiares deciden ya este abuelito este bisabuelito ya está muy mal ya no está consciente ya este simplemente está consumiendo oxígeno es decir muy rápidamente una visión completamente pragmática de la vida de que las personas son útiles hasta cierto punto y que pasado ese rango de utilidad ya no ven a nadie no reciben a nadie entonces para qué va a seguir viviendo está consumiendo energía recursos atención dinero y esta visión pragmática y tiende a ir creciendo y afectando a más personas y esto nosotros lo vemos en en las múltiples episodios de casos registrados en que son los familiares los que terminan presionando a un ancianito para que acepte la muerte digna especialmente en en holanda y en bélgica no y que y básicamente se ponen a su alrededor y hay un caso que he citado en otros en otros puntos de vista anteriormente hablando de este tema y que vuelvo a mencionar porque me parece absolutamente emblemático y escalofriante no cuando a un ancianito le conviene le convencen de que este de que tiene que morir y entonces sus descendientes vienen a holanda y se reúnen para hacerle una especie de fiesta de despedida en el hospital no entonces lo celebran lo abrazan lo saludan y este viejito se emociona y dice caramba ahora que recibo el cariño de todos ustedes y el cambio de opinión ya no quiero morir y los familiares se enojan y lo presionan para que termine aceptando morir los familiares que habían venido a despedir diciendo oye mira hemos venido acá pero porque te estás porque te vas a morir para eso hemos venido si no no hubiéramos venido no y esto es un tema interesante hermanos o sea de cómo se termina abusando de esto o sea como siempre la ley se aprueba pensando en situaciones ideales en situaciones excepcionales y termina abusándose en este estudio recientemente un grupo que se opone a la legalización de la de la eutanasia en el en la york hizo un estudio muy importante en oregon en ese estado que les digo que ya tienen más de 10 años de legalizada la la eutanasia y encontraron que el dolor físico y no figura entre los cinco las cinco razones principales por las cuales las personas que han optado por el suicidio asistido lo han terminado haciendo no entre las cinco principales razones en cambio saben lo que está está el temor de ser un peso para otros y el temor de ser un peso económico para otros para el resto de la familia y el temor de perder la autonomía y en consecuencia que otros tengan que ayudarte o sea básicamente no está referido a que me va a doler ya que es mi muerte va a ser entre comillas indigna ellos ven la indignidad en el hecho de que temen no ser apreciados y valorados por lo que son por ser seres humanos solamente porque se están debilitando y porque están perdiendo facultades y ese es el otro segundo problema que está muy vinculado al primero como les decía el primero es este este sentido completamente pragmático y materialista de la vida de que si la persona no es útil no debería estar acá alrededor no y en segundo lugar es el debilitamiento de la conciencia a qué cosa me refiero a que cada vez cuando una vez que rompemos el carácter sagrado de la vida desde su concepción hasta su fin natural cada vez que rompemos ese ciclo sagrado que no debería ser interferido por el ser humano en ningún momento en la gestación en un momento durante la vida en ningún momento al final de la vida una vez que lo violamos ya es un tema de simplemente sensibilidad de la sociedad a qué me refiero cuando se legalizó el aborto en Inglaterra en Inglaterra la ley se determinó que el aborto se iba a realizar hasta tantas semanas luego más tarde se terminó liberalizando no porque porque la gente se va volviendo insensible no 12 semanas después no mejor 15 semanas etcétera y él y la razón para 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 producir el aborto era bueno de violación incesto y también defectos y graves entonces los que se oponían a la ley decían quién determina qué cosa es un defecto grave y entonces los que aprobaron la ley del aborto dijeron esto lo va a determinar un médico de la real academia médica de Inglaterra no entonces el argumento por vida fue un momento es decir si un doctor se le ocurre decir que un labio leporino no o sea cuando está el paladar partido y afecta también los labios no está esta deformación que requiere una cirugía relativamente sencilla para curar si un niño tiene labio leporino podría ser abortado si es que el médico dice que es grave y los que estaban promoviendo la ley del aborto se ofendieron terriblemente dijeron cómo se te puede ocurrir que un miembro de la royal american academy de de gran bretaña va a permitir un aborto por una cosa tan nimia como es el labio leporino hermanos saben cuál es la primera razón de defectos por los cuales se le permite el aborto en Inglaterra labio leporino entonces los que se escandalizan de como un médico jamás el tiempo pasa y nos volvemos más insensibles y así es como la eutanasia se ha ido extendiendo hasta que hoy en día la eutanasia en holanda el país con el tiempo más largo de una ley a favor de la eutanasia permite la eutanasia de niños y adolescentes sin el consentimiento de los padres entonces imagínense un adolescente de primera ya ha pasado un adolescente profundamente deprimida va y dice sabes que me quiero morir ya ha ya ha habido un caso lo hemos cubierto nosotros en así prensa entonces es el otro el caso evidente donde el están claras cuáles son las consecuencias de la eutanasia y cuál es la respuesta la respuesta es más humanización no más deshumanización más humanización mejores técnicas de medicina paliativa y una mayor conciencia del valor de la persona humana de ese valor intrínseco y de cómo cuando ponemos en riesgo la vida la vida de los que están al inicio de la existencia o al final de la existencia al final estamos abriendo abriendo las puertas para que con el paso del tiempo la sensibilidad de la población termine aceptando que matemos a una persona simplemente porque no nos gusta cómo es o si simplemente tenemos el poder para hacerlo que tengas un buen día